Hola, mi nombre es Cristian Guerrero de la Oficina Medio Ambiente de la Municipalidad de Ponitaki y hoy nos encontramos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Es por eso que nos encontramos hoy en la población Los Molinos donde se instaló una campana de reciclaje de botellas de vidrio a un lado de nuestra famosa canastos de botellas plásticas las cuales han funcionado bastante bien. Son siete nuevas campanas que se instalaron en diferentes lugares, esto gestionado por nuestro alcalde con la empresa Reciclín, donde las encontramos, las encontramos en Villa Pueblo Nuevo, población Bernardo Higgin, población Los Molinos, población Las Tres Villas, Pueblo Viejo, Villa Tamaya y Villa Los Lagos. Esas son las siete campanas que están en nuestra comuna. A continuación, la lista de Municipalidad de Ponitaki a través de la Oficina Medio Ambiente va a indicar o enseñar de cómo se deben poner estas botellas. En este contenedor solamente aceptamos botellas de vidrio y envase o frasco de vidrio. Es solamente depositarla en el lugar y no importa porque esta campana viene sellada así que no hay problema con que se pase el vidrio. Esta campana como mencionamos solamente botellas de vidrio y frasco de vidrio. No aceptamos parabrisas, tubos fluorescentes, ampolletas, ventanas, vidrio del tipo de espejo. Eso podría rechazar nuestra campana y se perdería todo lo que está adentro que es del vidrio. Así que invitamos a la ciudadanía a hacer buen uso. Lo otro muy importante es que al momento de disponer de traer un saco o una caja con vidrio es depositarla toda al interior. De esta forma evitamos micro basurales, le damos un buen uso a las calles, que se vea lindo, hermoso y contribuimos al medio ambiente. Uno de los compromisos en este convenio con la empresa Reciclin es que como un municipio nos vamos a hacer cargo de poder llamar a la empresa cuando estas están llenas, aparte con nuestro reciclador de base, de poder mantener limpio a donde se dispongan estas campanas. Recordar de que no debemos dejar apoyados sacos, nada de vidrio, por favor, todo al interior y nos contamos con el dibujo, qué tipo de residuos reciclamos. Recuerda siempre botellas de vidrio y frascos de vidrio. Nada más, no hay parabrisas, ni espejos. Y el otro compromiso es educar a la gente, porque la educación es una materia importante dentro de nuestro municipio. Así que esto es histórico, recalcar eso, de contar que primera vez como municipio contamos con estas campanas de vidrio para reciclar. Así que vamos supando 14 canastos de botellas plásticas, más 7 campanas de vidrio, más un punto de verde móvil de reciclaje. Y prontamente van a ser dos que pertenecen a la Junta de Vecinos. ¡Suscríbete al canal!